Camino al norte, con Enrique y Beto, vamos a ver qué nos tiene el norte para nosotros. Un cuacho, parando para el desayuno de muertos. Acá en Río Seco, ya alistando todos los aparejos, está toda la gente ahí. Un saludo a Luchito, un saludo ahí para la página. ¿Qué están preparando? ¿Tragos o qué? Nilton, saludo para la página. Ahí estamos. Míralo, el angurriento este de Enrique ya está allá. Bien, vamos a ver cómo nos va. Bueno, vamos a intentar nuestro primer tiro. Después de estar paseando varias playas, hemos venido a parar a Río Seco. Es una playa muy intensa y con pescadores de diferentes sitios de norte. Que viene y me va a probar suerte acá en esta playa. Igual que nosotros. Vamos a ver. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a probar suerte. A probar suerte. En esa, en ese ocaso. Vamos a probar el sol que hay en limón. Ahí va. A ver qué nos va a deparar. Compartiendo la nochecita con una pequeña fogata. A ver qué nos va a deparar. Bien, vamos a ver. No, no, no. No, no. No, no, no. ¡Vamos a deparar! Gracias, chicos.